Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro clip informativo de martes 6 de diciembre Estos son los hechos más importantes de hoy, bienvenidos Como Álvaro Antonio García Pérez de 45 años fue identificado el cuerpo hallado en el corregimiento La Palmita Jurisdicción del municipio de Las Aguas de Ibrico, Cesar El hoy fallecido se encontraba desaparecido desde la semana anterior Luego de salir de su residencia ubicada en OGB al sur de Bachero Upar El cuerpo pues lastimosamente se encontró en bastante estado de descomposición Y estaríamos al tanto y a la espera del dictamen de medicina legal Frente a la verdadera causa de la muerte de esta persona Y a partir de ahí con todo el material probatorio poder establecer la ruta de investigación Que nos conduzca a los responsables Fallas en el servicio de aseo, facturación y recaudo, tercerización del servicio Son tres de las cinco irregularidades que halló la Contraloría de Valle de Upar En los contratos entre Endupar y Aseo del Norte Encontramos que a través de un convenio esta empresa tercerizó el servicio del aseo Con la empresa Interaseo que es quien hoy presta el servicio de aseo Y esto no lo podía hacer en virtud de que para poderlo necesitaba que esto fuera estipulado En la invitación pública que fuese permitido hacerlo O que también hubiese estipulado la resolución de adjudicación de dicho contrato O el acta de entrega en la prestación del servicio En medio de un procedimiento por parte de la seccional de tránsito y transporte del Cesar Perdió la vida un joven de 26 años que transportaba en una camioneta 100 kilos de cocaína En este hecho dos personas fueron capturadas quienes al parecer eran cómplices del obsiso Pero realmente pues ahí se encontró y se incauta una sustancia importante Creo que aproximadamente son 100 kilogramos de sustancia No sé si es una maniobra que hizo la persona porque hubo un solo disparo Lo que me informa es que hubo un solo disparo Una persona de 26 años que oriunda de Ocaña, Norte de Santander CTI en este caso es el que asume la investigación por temas de transparencia Y bueno ya lo determinará la autoridad judicial Un niño de 4 años es la primera víctima con quemadura de pólvora en el departamento del Cesar El menor registra lesiones de primer grado en una mano y en el rostro Varios retos Asumirá el nuevo director sesional de fiscalías aquí en el departamento del Cesar Ronald Calderón Viejo Quien tiene 13 años de trayectoria en la entidad ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a reunirnos con todos los jueces de control de garantías Para que ellos nos indiquen cuál es la problemática que se está presentando Y si hay algún tipo de falla por parte de la fiscalía Y si hay algún tipo de falla vamos a tomar los respectivos correctivos Y lo otro que vamos a realizar es tratar de utilizar fiscales de apoyo Para que acudan a las audiencias cuando los titulares no puedan asistir Por encontrarse en otro tipo de diligencia La vida le dio una segunda oportunidad a Gonzalo Arzusa Quien fue arrollado por un automóvil el pasado 17 de marzo al norte de Valledupar Cuando circulaba a bordo de una bicicleta Perdí mi cara, perdí mi nariz, perdí mi boca Pero bueno, el cuento es que estoy vivo gracias a Dios Y que hay una segunda oportunidad en mi vida Y esta situación me hizo entender claramente que debemos Todos los que tenemos algún tipo de propósitos Impulsarnos y servirle a la ciudad Yo quiero servirle a la ciudad El comando de la policía del departamento del Cesar Realizó el lanzamiento del plan navideño Mi familia es Colombia Y por eso quisimos hacer ese planteamiento de recomendaciones Especialmente ese es el objetivo realmente del tema Que es hacer recomendaciones ¿Por qué recomendaciones? Porque trabajamos en función de la prevención Está conformado por varios aspectos Uno que tiene que ver con el control de pólvora precisamente Otro frente al turismo responsable Otro frente a la seguridad vial El consumo responsable de licor Y la prevención contra el hurto La EPS Ecosalud se niega a brindarle atención especializada A un menor de 13 años que padece diferentes patologías Mi hijo sufre de adhanear el sueño Es un niño que duerme y muere en el sueño Y tiene más de 7 años que lo diagnosticó La doctora Chely Roja Otorrina pediátrica Tiene problemas gástricos Que lo ve el doctor Armando Barrio El endocrinólogo por crecimiento óseo Que lo ve Octavio Manjarrés A los problemas de alergia No especificada Congitubitis crónica Y un solo riñucito Que a la edad de 3 años se lo sacaron ¡Gracias! ¡Gracias!